¿Cómo le va? Nos encontramos con Gabriel Sosa Plata. Bueno, antes de hacer toda la presentación justamente de la trayectoria importante que tiene Gabriel en el tema de la Defensoría de Audiencias, bueno, pues me gustaría presentarlo como quien será justamente la parte encargada de todo el sistema universitario de radio, televisión y cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Justamente este tema es nuestro Defensor de Audiencia que arranca ya, no es tu primera vez aquí en el sistema universitario, seguramente lo conoce mejor que muchos de los que trabajamos aquí, pues está muchísimo más enfocado justo no al tema del trabajo interno, sino al tema de la Defensoría de las Audiencias. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Víctor, pues aquí muy contento de regresar a este gran sistema universitario de radio y televisión, asumir este, nuevamente este cargo porque ya tuvimos la oportunidad de ser el Defensor de las Audiencias y ahora nuevamente tengo la confianza del Consejo de Administración del Sistema a partir de una convocatoria que publicaron y pues me seleccionaron. Y aquí estamos con muchísimo gusto. Gabriel, hay un tema que tú haces muchísimo hincapié, ¿no? A lo largo de toda tu trayectoria y justo en el tema de la Defensoría de Audiencia haces mucho hincapié en el tema de la censura, por un lado, y por otro lado el tema de la autorregulación. Pero también hablamos y hay veces que puede haber una línea quizá delgada que es el tema de la autocensura. Hay una diferencia que pareciera mínima pero que en realidad abarca decisiones ya de un medio de comunicación de manera muy radical. Me gustaría que platicáramos de manera muy breve primero para que también la gente sepa un poco la diferencia entre estos tres conceptos. Pues mira, es un tema evidentemente que sí requiere una reflexión todavía mucho mayor, pero mira, las defensorías de las audiencias, para que también le quede muy claro a nuestra audiencia, lo que promueven es justo la libertad de expresión, jamás la censura, y sí promueven las mejores prácticas de la autorregulación. Esto es, el defensor busca de que en los contenidos de las estaciones de radio y televisión no se vulneren derechos humanos y si hay alguna vulneración, que puede ser, por ejemplo, contenidos inadecuados que violentan los derechos de las audiencias infantiles, que puede ser la cosificación de la mujer, que puede ser alguna práctica de agresión o discriminación también hacia la mujer, en fin, personas con discapacidad, un discurso de odio es cuando intervienen las defensorías, pero es como para establecer pues límites muy claros, no es un tema de censura, sino de defensa también de otros derechos. Ahora bien, lo que se busca con los derechos de las audiencias es fomentar, como decíamos, la autorregulación y fomentar también, que eso también hay que recalcarlo, la propia libertad de expresión de las y los periodistas, o sea, el defensor de las audiencias no defiende la censura, por supuesto, y no me refiero desde la defensoría, sino también incluso de una institución como esta, si por ejemplo uno detectara de que hay un tema de censura institucional, o bien de gobierno, la defensoría de las audiencias tiene que salir a defender la libertad de expresión del medio de comunicación de las y los periodistas, ¿por qué lo tiene que hacer? Porque esto afecta otro derecho fundamental que es el derecho a la información de la ciudadanía, entonces tiene, si te das cuenta, un conjunto de papeles, trabaja del lado de los productores, conductores, periodistas, pero también trabaja del lado de las audiencias, un defensor, entonces todos estos temas hay que tenerlos presentes en el día a día, pues de una institución que produce tanto, ¿no? Como esta. Justamente, y quiero plantear esta plática en el tema de audiencias, ¿no? Porque luego también eso abarca, vamos, nos daría para muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Pero hay una diferencia que yo he escuchado en diferentes lados, en los diferentes medios de comunicación, entre un medio público y un medio privado, en cuanto al tema de contenido, ¿no? Yéndome también de manera, como a muy grosso modo, ¿no? La iniciativa privada o las empresas de iniciativa privada, vamos, hablan de un asunto de rating. Y después, por otro lado, las radios permisionadas o las televisoras permisionadas o públicas, dicen en un discurso en algunos lados, es que a mí no me yo no tengo que ver con el rating, porque no tengo que ver con un asunto de venta. Pero sí se tiene mucho que ver con el tema de la audiencia. Entonces, también, el interés que tiene que preponderar por parte de un sistema universitario, como este es el caso, es que el contenido llegue a la mayor cantidad de audiencia posible. Así es. Que luego también es algo como que con lo que terminamos jugando un poco también los medios públicos, ¿no? Para no hacer como la labor que nos corresponde. Es ahí donde también entras tú. Sí, 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 por supuesto. De hecho, una defensoría de las audiencias y sobre todo en un medio público como este, si es un medio público, es un medio universitario también, que vive de los recursos de la sociedad, es de que los principios fundamentales que incluso han sido recomendados por la UNESCO y que ya están de alguna manera también establecidos en nuestro marco jurídico, es de que deben ser medios plurales, deben ser medios diversos, deben de ser medios incluyentes y con una concepción universal de las cosas. Todos tienen, todas y todos tienen cabida en un medio público y los medios públicos se deben a sus audiencias y se deben a la sociedad. Esa es la gran diferencia con los medios comerciales que lo que buscan es fundamentalmente el lucro. Claro. Y la información se convierte, por ejemplo, en muchas de las ocasiones en una mercancía. En los medios públicos tiene un valor social y ese valor social es el que debemos de defender como trabajadoras, trabajadores de los medios públicos y donde también alguien que asume una posición como esta de defensor de las audiencias también debe velar por ello. Hay que recordar a nuestras audiencias que el sistema universitario de radio y televisión cuenta con una, le llaman las políticas de radio difusión, que es como el código de ética de aquí de esta institución. Aquí la invitación a las audiencias es de que consulte ese código de ética y lo compare en el día a día con las transmisiones. Si considera que se viola algo de este código de ética o algunos de los derechos fundamentales que tiene como audiencia, pues nosotros estamos aquí. Además de que independientemente sé que quienes desempeñan alguna actividad en esta gran institución sabrán responder adecuadamente. Pero eso es parte de la labor también de los medios públicos. Que el mismo Javier Dario Restrepo, el periodista colombiano y por supuesto el mayor referente quizá latinoamericano en tema de ética periodística, que ya lo decía, finalmente la labor del periodismo es, y si lo quieren ver en términos ya no mercantiles, el cliente tiene que ser siempre la audiencia. Claro. Nunca puede ser ni la iniciativa privada, ni los gobiernos, ni nada, no la audiencia. Así es, y agrego, no los intereses políticos y económicos, que son los que en ocasiones pues se echan a perder finalmente la función social que todos los medios de comunicación están obligados a tener, porque ahí sí por ley todos deben cumplir una función social y son servicios públicos de interés general. Pero, pues bueno, sabemos que no todos cumplen, por supuesto, con esta función social y de que sus defensorías de las audiencias, me refiero a los medios comerciales, están de adorno. Claro. No así en los medios públicos como este, que sí está convencido, consciente de la importancia de tener estas figuras de autorregulación. Que eso también es justamente la otra parte, Gabriel. Hay defensores de audiencia y muchos. Sí, así es. Y todos los medios de comunicación por ahí están obligados a tenerlo, ya sea que lo asigne el gobierno o vamos, que lo tengas tú directamente como institución. Pero también no muchos nos encargamos, y hasta un asunto de autocrítica que tiene que, me parece que tiene que ser lo primero, no muchos nos encargamos de decir que tenemos un defensor de audiencia. Entonces, creo que también una labor muy importante, tanto nosotros como medios de comunicación, como tú justamente como este visor, y este termómetro entre lo que estamos haciendo finalmente para la audiencia, y vamos, el público o la audiencia final, pues también tiene que saber que existe esa figura, y que sobre todo nosotros tenemos en un asunto de ética también, pues estar mencionando continuamente que está justamente esta parte para evitar que se violen estos derechos. Sí, 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 y esto forma parte de algo que se llama alfabetización mediática informacional, que consiste en, entre otras actividades, en llevar a cabo campañas de difusión sobre los derechos que tienen nuestras audiencias, y al mismo tiempo, pues darle a conocer las vías de comunicación con las defensoras o defensores de las audiencias, para la presentación de quejas, dudas, comentarios, y se puedan canalizar a las áreas correspondientes, y tengan una respuesta adecuada. De eso, de eso, pues se trata parte de esta labor de la defensoría, y darle herramientas a nuestras audiencias, para que si ven que hay un contenido que violenta, que viola derechos humanos, actúen de inmediato, porque esto es algo que debemos hacer cotidianamente para mejorar la calidad de los contenidos, de los medios de comunicación, en la de radio y televisión. Tú sabes cómo son los tiempos en medios de comunicación. Así es. Gabriel, lo que sí me gustaría preguntarte, y me parece que es importante también, es de qué manera nosotros como audiencia, ya, poniéndome en la parte, por supuesto, de la audiencia, de qué manera puedo tener la confianza en Gabriel Sosa Plata, de que no va a ser juez y parte justamente del medio que dice, al que dice, al que pertenece, pero no al que tiene que defender, en algunos casos, en unos por supuesto que sí, pero sobre todo, el interés preponderante tiene que ser la audiencia. Qué buena pregunta, Víctor, y aquí hay que decirle también algo a nuestras audiencias, la defensoría de las audiencias, sólo puede funcionar, si tiene la autonomía o independencias necesarias. Esto es, si bien yo conozco desde hace muchos años al director, yo conozco a muchas de las personas que desempeñan una actividad en esta institución, en el momento en el que yo recibo alguna queja de la audiencia, yo en principio estoy del lado de la audiencia, hasta analizar el fondo del caso, y emitir si fuera el caso también, una recomendación correctiva, porque lo que se busca es corregir aquello que se vulneró o se dañó. Entonces, esto forma parte de un proceso también de transparencia, de designación, en una convocatoria abierta, llegamos, cumplo el perfil, justo sobre todo por esa autonomía, esta independencia, que también, y lo debo de manifestar muy abiertamente, me la han garantizado en la institución. Esto significa que cualquier decisión que se tome desde la Defensoría es respetada, porque se mantiene esa autonomía. Y eso habla muy bien de las instituciones, porque lo que se busca es de que con esta figura, se pueda, reitero, conservar un respeto pleno a las audiencias, a través de sus contenidos, y ser un referente ético fundamental. Cuando a veces, sin querer, pues uno comete errores, porque suelen también ocurrir. Pero ahí estamos. Entonces, no, más bien aquí la invitación es que con toda la confianza le decimos a las audiencias, que por favor nos escriban, esta figura es autónoma, es independiente, y estará de su parte en todo momento, si se violentó algún derecho humano, algún derecho de la audiencia. Ya en otras ocasiones platicaremos, porque la idea es también hacer campañas y demás, sobre estos temas, para que, por recuperar lo que se ha venido también haciendo, pues ya con alrededor de hace cinco o seis años, desde la creación de la Defensoría de las Audiencias, de aquí de este sistema. Muchas gracias. Pues espero que esta sea la primera de muchas pláticas, tanto dentro como fuera del aire. Así es. Y bueno, tenga también usted, por supuesto, la certeza que Gabriel Sosa Plata, en caso de que vea vulnerados los derechos y la autonomía, a la cual, por la cual aceptó también este nombramiento, como Defensor de las Audiencias del Sistema Universitario de Radio y Televisión, es una persona que seguramente lo denunciará. Entonces, por lo pronto, desde este lado, creo que estamos en buenas manos. Yo soy Víctor Magaña, muchísimas gracias.